Hola, buenos días, ¿cómo están? Vamos a maquillarnos. ¿Cómo les va, chicas? Hermosas, bonito día. Bueno, vamos a maquillarnos. Lo primero que vamos a hacer es cubrir estas imperfecciones, un poquito de maquillaje natural, ¿ok? Va a ser maquillaje natural. ¿Cómo les va? Recuerden compartirme y ponerme compartido para participar en la taqueta de regalito, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. Me voy a poner un poquito de primer en toda la cara. Un poquito de primer en toda la cara. A mí me gusta ponerme siempre algo para el cabello, para no ensuciarme mi cabello. Te puedes poner una diademita, te puedes poner algo. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va, chicas? Bonitos al lunes, ya en marzo. Qué rápido, ¿verdad? Un poquito de primer así, poquito para toda la cara, ¿ok? Bueno, ahorita voy a trabajar yo también, entonces, este, lo ideal para mí, me gusta mucho este maquillaje. Este maquillaje, voy a ocuparlo, maquillaje mineral. Me gusta porque se siente ligerito y, por ejemplo, aunque tengo imperfecciones, me las cubre muy bien sin hacer plastas, ¿ok? Entonces, me gusta mucho. Y lo ideal es ponerlo en toda la cara, también en el cuellito. Y ahora sí vamos a ponernos, este, vamos a empezar con las cejas. Podemos empezar con las cejas. Un poquito de primer también los labios te viene bien, para que los labios queden, este, el labio que luce lo demás. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Buenos días? ¿De dónde me ven? Yo soy Silvia. Vamos a hacer un look de maquillaje. Tengo color azul, azulito vestido, es un pantalón y una blusa. Entonces, pensaba poner una sombra azul también, que combine igual algo cafecito con azul. Unas sombras o algo así, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar un poquito. Me estoy poniendo este, este que es un serum para pestañas. Te ayuda a fortalecerla, hacia que crezcan las pestañas. Y también hace un poquito más durezas. Entonces, te pones en todo, aquí no tenga pestañas aquí. Y me han estado saliendo. Luego les pongo unas fotos que tengo del antes y después de mis pestañas, para que las vean. Déjame se las pongo para que las vean, porque está increíble. Este serum, mientras se me seca un poquito, Estas son mis pestañas, chicas. Y ahorita se las voy a poner en comentarios. Mira, te fijas, esta soy yo antes. Y mira, cómo me crecieron. Tanto lo puse en las cejas como en las pestañas. Te las hace más gruesas y más largas. Entonces, esta soy yo. Y luego, esta es una amiga mía. Mira, cómo le crecieron. No tenía casi nada. Mira, es de Filipinas. Casi no tiene nada. Y esta es otra chica de Younique. Mira cómo le crecieron. Ahí está, para que se vea mejor. Cómo te crecen. Se hacen gruesas y largas. Entonces, la verdad que está... Yo estoy muy contenta porque están así. Me sirven muy bien. Muy, muy padre. Bueno, ahora sí vamos a empezar con la... Con las cejas. Y lo ideal es cepillarlas antes, delinearlas. Cepillarlas, delinearlas. Después delinear con este producto. O con un lápiz. Un lápiz de ceja. A mí, la verdad, me gusta más la paleta de ceja. El lápiz me hace como que más sencillito. Pero la paleta me ha gustado mucho cómo queda. Tanto para delinear. Entonces, una línea arriba, una línea abajo. Y nada más las rellenas. Se me hace mucho más fácil con la paleta de ceja. Y queda como que más profesional la ceja. ¿Cómo les va? Buenos días. ¿De dónde me ven, chicas? Se me van saludando. Soy Silvia. Recuerden compartir y poner compartido. Para que participen en la tarjeta. Vean, mis chicas. ¿Cómo les va? Mucha gente está de vacaciones ya, ¿verdad? Me estoy rellenando nada más la ceja, ¿ok? Con el color más clarito. Porque tengo... Este color que estoy ocupando es para... Es para... Color café claro. Se llama castaño claro. Estaba poniendo el más oscuro. Pero ahora cambié el más claro. El castaño claro, ¿ok? Y hay uno también para güeritas. Hola, Johanna. ¡Qué buena, Johanna! Muy bien, chicas. Qué buena que me están diciendo. Compartido. Y así también ya las tomé en cuenta. No los he contado. Pero ya no estoy de moda a sentar. Y lo voy a poner... Cuando lo compartan... Cuando lo compartan yo les pongo anotada. Quiere decir que ya te anoté. Si no te he puesto anotada... Saludos hasta Puerto Rico. Ay, qué bonito Puerto Rico. Qué rico el clima por allá, ¿verdad? Y bueno... Entonces... Este... Les pongo siempre anotada cuando ya las anoté. Y todavía no lo he hecho, ¿eh? Lo voy a hacer y estos... Uno de estos días me voy a sentar. Es que ya no me puse a ver... Me fui al cine con mis hijas y... Se me va el día. Se me fue el fin de semana bien rápido. Ahí está. La ceja, ¿te fijas? Súper sencilla. Súper fácil. Y con la última parte que me puse la cera... Lo que ayuda es que se queden peinaditas todo el día. Todo el día en su lugar. Todo el día así como que más... Y te deja, aunque no tengas cejas... Te deja un poquito como si tuvieras cejas, ¿ok? Por ejemplo, esta parte aquí tengo un huequito. Igual me puedo poner un poquito con el lápiz. Ya para igualarlas... Lo más... Es que queden lo más igualitas, ¿ok? Bueno, y ahora sí vamos a ponernos el maquillaje. El maquillaje líquido, chicas, siempre... Agítenlo. Antes de ponérselo. Este me han comprado un chorro estos días. Como está en especial. Ayer me compraron cuatro. Un poquito de agitarlo. La verdad que están padrísimos estos productos. A mí me gusta mucho el maquillaje. El corrector. Por ejemplo, cuando tienes muchas imperfecciones... Te puedes poner varias veces, es decir, corrector o el maquillaje. Y no hace plastas. Un poquito de maquillaje. Mira. Aquí tengo muy rojito. De repente me sale como que rosacea porque come mucho mugrero. Cuando como mucho picante o así. Y esos días, pues, este fin de semana, come mucho mugrero. ¿Te fijas cómo me está cubriendo? Recuerda que tu maquillaje va con tu cuello, ¿ok? No queremos compartir con... Porque es la cara, por ejemplo, te dice que tengo muy rojita. El maquillaje te va a ayudar a que se quite un poquito la rojez. A cubrirla, a cubrirla. Buenos días. ¿Cómo les va? Entonces, empezamos muy tempranito, ¿verdad? Porque vamos a ir a trabajar. A trabajar a la oficina. ¿Quién más trabaja, chicas? ¿Qué hacen en el día? Vamos a maquillarnos aquí un poquito. Si no estás a poner sombra, te puedes poner un poquito de maquillaje en los párpados. Sobre todo si tienes el párpado. Con muchas venitas. Te ayuda. Me voy a poner un poquito más de maquillaje, ¿ok? Me lo voy a poner... En la parte de aquí. Que tengo muy rojito. Y en la parte de la ojera. Para las ojeras, chicas, si tienes muchas ojeras o tienes este... Te puedes poner, por ejemplo, con el dedito, un poquito de maquillaje o con el corrector, ¿ok? Eso te va a ayudar con una brocha más delgadita. Esta parte de aquí yo tengo aquí muy negrito. Entonces, me estoy poniendo aquí un poquito de maquillaje. No necesitan mucho producto con poquito, ¿te fijas? Cubre muy bien. Y si necesitas más cobertura, pues te puedes poner un poquito más de corrector o un poquito más de maquillaje, ¿ok? Ay, el clima bien rico. Qué padre, Joana. Yo fui a Puerto Rico hace mucho. Y aquí también hay gente de Puerto Rico, fíjate. Este, les puse una amiga de Puerto Rico. Un poquito de contorno, un poquito de contorno, un contorno muy poquito. Yo fui hace un chorro cuando tengo como 26 años a un crucero. Me encantó. Nos fuimos al hard rock. No sé si esto ya exista, porque eso pasó ya muchos, muchos años. Un poquito de contorno. Un contorno para la brocha de la nariz. A mí me gusta una brocha más delgada, pero ya lo hice con esta brocita. Un poquito aquí así. Esta parte de aquí nada más te lo haces para arriba y para abajo, ¿ok? Para arriba y para abajo, que no pase de la ceja. Para arriba y para abajo. Y en la parte de acá es para afuera. Un poquito de contorno nada más, para que se vea naturalito. No queremos mucho. Un poquito. Y un poquito de mi rubor favorito. Este, me ha encantado. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta porque es moradito. Entonces, se puede servir como contorno. El rubor, le voy a ponerlo aquí, chica, pero me gusta ponérmelo para arriba. Un poquito también aquí en la parte donde me puse, para no verme tan cafecita, ¿ok? Un poquito nada más. Ahí está. Y ahora sí, vamos a ponernos este, un poquito de sombra. Me voy a poner este azulito, ¿ok? Este azulito con esta. Cuando vestía de azul. Pero me voy a poner muy poquita, chicas. Un poquito del azul clarita. Está bien fuerte. Yo pensé que estaba más clarita. Ahí está. Y es que me gusta el clarito para la oficina. No tanto maquillaje. Pero, mira, ya quedó mejor. ¿Te fijas? Esta música que puse es para estudiar. Es electrónica. Ya quedó mucho mejor, ¿verdad? Y ahora vamos a agarrar una brocha gordita. Y lo que vamos a hacer es que vamos a difuminar, ¿ok? El difuminar. Me lo estoy quitando un poquito más el producto porque me quedó muy fuerte, ¿ok? Entonces me está ayudando un poquito a que quede más... Más clarito, ¿ok? No lo quiero tan fuerte. Para la oficina. Ahí está. Queda más clarito ya. Me lo voy a poner un poquito de estribanquito. Arribita. De este. Arribita. Para bajarle el color. Ahí está. Ahí está. Pero ahora sí me voy a poner el delineador con este. A mí muchas veces me gusta nada más delinear el ojo con sombra. Delinear el ojo con sombra. Tanto delineador arriba y abajo con sombra. Me gusta mucho cómo se ve. Hoy no me voy a poner sombra abajo porque para el trabajo me gusta nada más la sombra arribita. Algo sencillo. Con luz natural. ¿Te ves cómo queda muy padre? A veces, por ejemplo, si no tienes buen pulso, te queda muy padre la sombra. Un delineado con la sombra se ve muy padre, chicas. Así como si no tienes, este, no eres muy buena para el delineado del lápiz. Y luego, por ejemplo, también puedes poner un poquito húmedo tu, tu pincel. Lo puedes poner con un poquito de agua y te va a quedar mucho mejor. Este, no eres un poquito de agua, este, y te pones el producto y te da cuenta como si fuera maquillaje, como si fuera un delineador líquido. Muy padre. Un poquito me voy a poner este en polvo. Pero ahora hay una rosita que me quiera poner. Es que me gusta rosita para el trabajo. Mi rosita. Voy a poner este, mira. Aquí está muy clarito. Y el delineador del lápiz siempre. Y el delineador del lápiz siempre. Lo ideal es poner este primero el delineador, ¿eh? De labios y luego el labial. Yo me puse el revés, pero... Porque me estoy cubriendo los labios. Lo estoy cubriendo con el lápiz, ¿ok? Y le puse un poquito de brillito. Ahí está. Muy rosita, ¿verdad? Rosita como para Easter. De Pascua. Ahí te presentan todos los colores pasteles. Un poquito de máscara. A veces sí me gusta como se me ven los tonos así, hechicitos o rositas, chicas. A veces no me gustaban tanto. Pero se ve padre. Recuerda que el labial también te conviene muy bien si tu labial te combina con tu tono de labios. O tu rubor con tu tono de labios. El rubor también natural puede ser con tu tono de labios naturales, sin lipstick, ¿verdad? Estamos jugando un poquito con nuestros tonos de piel. ¿Quedó bien, verdad, Johanna? Ya con la combinación de los labiales y con la combinación del brillito. Ya, por ejemplo, este labial tipo de labial sería bonito también con una de los tipos sombras, como rositas, brillositas, ¿verdad? ¡Qué hermosa! Y un poquito de spray fijador. Este spray fijador está muy padre, sobre todo para zonas húmedas, ¿eh? Eso es lo que hace que te ayuda a que tu maquillaje quede perfecto, que no ocupes retoques durante el día. Por ejemplo, yo ya no ocupo retoques. Así me voy, y luego al rato me voy al gimnasio, y ya este me quedo así todo el día, ya maquillada. Ya no me pongo a retocar el maquillaje. Entonces lo padre es que te maquillas una vez y ya no tienes que estar otra vez. Nada de eso. Bueno, que tengan bonito día. Gracias por acompañarme, chicas. Gracias por compartirme. Y recuerdan, pónganle compartido. Y pónganle compartido, para que las apunte yo, ¿ok? Que tengan bonito día. ¡Hasta luego!